Porque estos sí son refugiados de guerra. Esos, mujeres, niños y ancianos, sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Y cualquiera puede entender ahora cuál es la posición de Vox y del gobierno polaco. Hay que defender nuestras fronteras, hay que defender nuestra soberanía y hay que defender nuestras naciones.